Dado por ser capitán de la selección paraguaya y claro, en nuestro país, principalmente por haber defendido los colores de Colo-Colo, Justo Villar nace un 30 de junio del 77, teniendo a día de hoy 44 años de edad. Su debut profesional fue en 1996 jugando por el Sol de América, club de Paraguay, donde lo entrenó el histórico portero uruguayo Eberugo Almeida. En su primer club jugó por cuatro temporadas, disputando un total de 119 partidos. Posteriormente llega a Libertad, otro gran equipo de Paraguay, donde logró salir campeón por primera vez más precisamente en el 2002 y 2003. Ya entre 2004 y 2008 jugó para Newell's Old Boys de Argentina, donde logró destacar rápidamente siendo escogido como el mejor futbolista del campeonato en su primera temporada, donde además se logró consagrar campeón recibiendo solo 11 goles en contra de los 19 encuentros disputados. Además fue escogido por la prensa trasandina.